Bueno, mi nombre es Cristina Vega, me represento a Pérez Nación, voy con el número 21 para el Congreso de la Reconocidación. Soy egresada de las Escuelas de Perdón y Reconocidación y estoy totalmente segura que el perdón y la reconcidación es una actitud, un valor que debemos promover en todas las esferas sociales. A partir del Congreso, con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestra vivencia y en eso repercutirlo en las escuelas, en las universidades, en las actitudes. El perdón es la fuerza para la reconciliación y nuestro país necesita reconciliarse de que todos nos perdonan. Hay mucha gente que se murió y hay gente que está a favor. El perdón significa romper con el pasado, romper con la venganza, renunciar a la venganza y mirar el pasado con otros ojos. Si queremos nosotros seguir en el camino, perdonándonos, reconciliándonos, tenemos que perdonar. Ya creo que el presidente de Bucionori ha estado muchos años en la cárcel, estoy totalmente segura de que ha refusionado sobre todo su actuar. Es hora de que todos los peruanos nos unamos y podamos decir perdón. Y si ha llegado la hora de invitarlo, bienvenido, porque es parte también de perdón. Mira, desde que estuve en la universidad, participaba como una simpatizante y todo lo que era el gremio que estoy aquí. Luego, simpaticé con la izquierda por un tema de justicia para todos, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta de que no era tanto así, ¿no? Y ya cuando, a un cap, estudié liberalismo clásico, me di cuenta de que la riqueza la genera el hombre. No hay que esperar que el Estado, que distribuya la riqueza, porque eso significa incrementar más la pobreza. Y yo soy una venerada de que el hombre debe buscar su riqueza a partir de su trabajo. Gracias. Mi nombre es Cristina Vega de Guén. Estoy candidateando para el Congreso de la República por penulación, compañero de Cancelo, y mi número es el 21. Mi propuesta es promover el perdón y la reconciliación con todas las esferas del perrito. Gracias. Gracias.